Este 28 de agosto del presente se realizarán las elecciones generales universitarias 2023 para elegir decanos, director de la escuela de posgrado, representantes de docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno, asamblea universitaria, consejo universitario y consejo de facultad. Esta actividad democrática se realiza en el marco de la aprobación de la resolución de consejo universitario número 1559-2023, UNCH-CU, de fecha del 14 de julio de 2023. Para mayor detalle, entrevistamos al presidente del Comité Electoral, doctor Jeffrey Gamarra Carrillo. Soy Jeffrey Gamarra Carrillo, docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales y en esta oportunidad me ha tocado desempeñar el cargo de presidente del Comité Electoral que lo hago con todo el compromiso que los profesores debemos tener con nuestra institución, la Universidad de Huamanga. Bueno, en estas elecciones normalmente hay que hacer la renovación, en primer lugar, de los decanos elegidos. Se van a elegir además representantes de docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno, asamblea universitaria, consejo universitario y consejos de facultad y la escuela de posgrado. Para nosotros es importante esta elección porque tenemos que revertir una tendencia que está afectando gravemente a nuestra universidad que es la debilidad institucional que el COVID y otras circunstancias han generado. ¿Por qué hemos tomado la decisión de convocar a elecciones para el día 28 de agosto, el acto de sufragio? Porque es importante que las elecciones, que la participación en elecciones de la universidad se ajusten al cronograma académico que tenemos. El problema que hemos visto en el comité electoral es que las elecciones virtuales no tienen el mismo impacto y no generan la misma participación que las elecciones presenciales. Entonces, en esta oportunidad te estamos volviendo a las elecciones presenciales. La participación en elecciones es, por tanto, una obligación, un deber ciudadano a nivel nacional, pero también es un deber universitario si es que queremos mantener la institucionalidad y la democracia en la universidad. En estricta observancia de estas normas es que nosotros estamos procediendo a trabajar de esta manera y, por lo tanto, uno de esos, digamos, en el reglamento también está la necesidad de contar con la asesoría de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Y nosotros ya estamos coordinando con OMPE para que participen y que nos acompañen en todo este proceso universitario. Bueno, hay tres espacios que estamos utilizando. Lo primero es de las páginas de Facebook, los webpages que tiene la universidad, Facebook y otros. Estamos, además, haciendo una campaña de tipo visual para que en la ciudad universitaria se visualice la importancia y se tome conciencia de los plazos del cronograma de elecciones. Invoco a toda la comunidad universitaria, a los docentes y estudiantes. Tenemos la obligación universitaria y ciudadana de participar en los actos electorales. Construyamos democracia defendiendo a través del acto electoral la institucionalidad universitaria. El acto eleccionario es el día 28 de agosto, de 8 a 2 de la tarde. Lo que esperamos es que la mayor participación de toda la comunidad universitaria va a llevarse a cabo en todos los locales universitarios que correspondan a las facultades, escuelas. La democracia es participación de todos. Te queremos. Somos UNCH. ¡Gracias! ¡Gracias!